Jugaremos a lo que nos deje el rival. Si nos deja jugar a lo nuestro, pues disfrutaremos. Si no nos dejan jugar, nos tocará ponernos el mono de trabajo. Tocará correr y trabajar. Creo que nos plantearán un partido difícil. Si han tenido tanto tiempo para poder preparar el partido, al final nosotros solo hemos tenido una semana entre la Liga y la Champions. Pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Ya es claro que lo tendrán mejor preparado, pero bueno, en una eliminatoria todo es posible. Después de la victoria contra el Levante y el partido como fue, el equipo está con mucha confianza. Está entrenando bien, con muchas ganas. A ver qué tal va el sábado.